Acabo de tomar una decisión. Ya sé que me voy a tener que ir de aquí, pero no me voy a ir sola. Me voy con mi hija y con Octavio. El oftalmólogo se dijo. ¿Dónde está Simona? Por favor, no le comenté nada. No se dé por aludido. Ella me hizo prometerle que no hablaría de esto con nadie. Bueno, está bien, está bien. Pero dígame, ¿dónde está? En su cuarto, descansando. Ay, don Octavio, yo estoy muy preocupada. ¿Y yo qué venía? ¿Le sucede algo, don Octavio? No, 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 Ofelia. Voy a traerle un poco de café. Gracias, Ofelia. Así no, así no le puedo decir nada. No tengo derecho. Ningún derecho. ¿Tú aquí? Me abrió mucho la cabeza y quise regresar. Dígame, se quedó recorriendo los potreros. Pobrecito. Tranquila, que ya se me está pasando. Pero, ¿qué necesidad tienes de andar bajo el sol? Te lo he dicho, mi amor. Deja que tu hermano se ocupe de todo. Miguel sabe cómo hacerlo y mejor que tú. Él tiene experiencia en las labores del campo. Siempre estuvo dedicado al rancho Narváez. ¿Y yo qué hago entre tanto? ¿Me pongo un delantal, agarro un plumero? ¿Meto la cocina y la ayudo a Ofelia? Ay, no seas refunfuñón, amorcito. Puedes leer, podemos platicar. O, ¿por qué no nos vamos a dar un paseo? ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Comprarte una avioneta para que te remontes al cielo cada vez que te sientas aburrido en la tierra. ¿Y qué? ¿Vas a mantener el avión amarrado con una estaca para que no me vaya lejos? Mira las cosas que me dices, ¿eh? Olvídalo, por favor. A veces digo muchas tonterías. Mira qué ocurrirse me amarrar un avión. ¿Tú cómo estás? Como nunca. Simona, ¿no crees que deberíamos regresar al médico para un chequeo? ¿Para qué? Bueno, no sé, no sé, aunque sea por rutina. No, no. Yo no voy al médico, sino cuando me siento enferma. Simona, dicen que uno no debe esperar a sentirse mal para hacerse un chequeo. Bueno, ¿pero te parece poco todo el tiempo que estuve en la clínica? No, mi amor. No quiero escuchar ni una sola palabra ni de médicos ni de medicina. Simona, por favor. No, ni una palabra más sobre el asunto. Estoy perfectamente bien. Pero es que yo no quiero vivir sin Octavio. Soy débil para rechazarlo. Lo amé desde el primer instante en que lo vi y ya nunca he podido dejarlo de amar ni alejarlo de mi pensamiento. Haré lo que él quiera que haga. Lo voy a seguir a donde quiera llevarme. Porque este amor es más fuerte que yo. Desde Isla Dorada me dijo que nos iríamos juntos con nuestra hija a vivir una nueva vida. Y es lo que me pide mi corazón, mi sangre y todo mi ser. No, ya no quiero vivir sin Octavio. Fue mi ilusión desde siempre y es mi sueño de ahora. Es mi gloria y es mi infierno. Sí. Voy a hacer lo que él quiera que haga. ¿Te pasa algo, mija? Ay, mi vida, tienes una carita que... Ah, ya sé. Los problemas de la expropiación. No, Santa. Acabo de tomar una decisión. Ya sé que me voy a tener que ir de aquí, pero no me voy a ir sola. Me voy con mi hija. Y con Octavio. No, no puede ser, no puede ser. No estás en tus cabales, Octavio. Te has vuelto loco, completamente loco. Lo siento mucho, hermano. Pero con solo saber que Maricruz puede ser de otro hombre, me basta para que no pueda soportarlo. Necesito que ella vuelva a mí. ¿Qué vida te espera con esa mujer, eh? Ella se quedará sin nada y tú tampoco tendrás nada. Van a pasar hambre y llegarán a odiarse porque la falta de pan mata al amor más grande. ¡No! No el mío ni el de Maricruz. El tuyo y el de todos. Piensa lo que vas a hacer, hermano. Le plantaré el asunto a Simona. Tengo que hacerlo. Voy a ir con Octavio a donde quiera llevarme. Y voy a hacer lo que él quiera que haga. Pero Octavio está casado, mija. ¿Tendrás que esperar el divorcio? Pues, lo esperaré. ¿Y en ese tiempo qué? ¿Qué me quieres decir, Santa? ¿Se irá él de la casa de su esposa? ¿Te irías tú de aquí con él sin nada? ¿Abandonarás la lucha que acabas de empezar? Pero Octavio lo abandonaré todo. Mi hija, recuerda que sin dinero no se puede vivir. Y si él no lo tiene y ni tú tampoco, ¿qué les espera a los dos? Octavio va a trabajar de aviador. Antes tendría que encontrar el trabajo. Ya no me hagas dudar, ¿sí? No me hagas tener malos pensamientos porque no quiero, no quiero escucharte. Ya sé que lo que estoy diciendo es la mayor locura de mi vida. Tú puedes hacer lo que quieras, pero piensa en tu niña. ¿A qué se verá expuesta si a ti te va mal? ¿Acaso ya hablaste de esto con Maricruz? Sí, sí. Por cómo reaccionó, sé que no me creyó. Comiterás el disparate más grande de tu vida. No te llevas bien con ella. Volverás a dejarla. No, no porque nos amamos desesperadamente, Miguel. Lo sé. Me trata de engañar diciéndome que se va a casar con ese ingeniero. Me está desafiando, pero yo no la voy a dejar. Eres un insensato. ¿Y qué eres tu hijo, eh? Del hijo con Simona. Nadie me va a detener, Miguel. No quiero vivir sin Maricruz. Y mi hijo con Simona no me detendrá. Octavio es el padre de mi hija, Santa. Pero si no tiene nada para empezar. Pues lo va a buscar. Lo vamos a buscar juntos. No, mija. No es cosa fácil. Ay, ya no me digas nada. Nunca he visto a Octavio tan apasionado, tan entregado a mí como ahora. Piensa que los hombres, pues ruegan hasta querer obtener y luego qué. No puedo seguir rechazándolo, ya no. Pero, entonces, ¿por qué dejaste que se casara? ¿Por qué no lo aceptaste antes? Pues por orgullosa, por tonta y porque siempre lo he querido igual. Ay, detente, mija. Estás caminando por el borde de un precipicio. Detente. Es que todo me empuja a sus brazos. Hasta mi propia ruina. ¿Por qué? ¿Por qué seguir atormentándome? ¿Por qué seguir sufriendo y luchando por algo que está ahí, latente? ¿Por qué? Por favor, es urgente. Ya voy, ya voy. Ya, ¿qué pasa, Ofeilia? ¿Qué pasa? Ay, discúlpeme, pero es que es la señora. La señora. Es que da atrás pies al caminar como si fuera a caerse, pero no se cae. Ay, Dios mío, pobre señora. Se va a morir, se va a morir. ¿Simona? ¿Qué te pasa? Ofeilia insistió en que me sentara, pero no es una exagerada. Vio que me iba a caer y se me falta coordinación para caminar. Las piernas se me doblan. ¿Qué es esto, Octavio? ¿Qué me está pasando? Ya, 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 no te pasa nada. No te asustes. Es algún trastorno pasajero. Quédate quietita, llamaremos al médico y hoy lo vamos a ver. No, tengo miedo, Octavio. Tengo mucho miedo. Se te va a pasar, estoy seguro. No es nada importante. Primero mi ojo. Después la pérdida momentánea de la visión. Y ahora esto. Estoy sospechando que... Ay, Dios bendito. No, no, no. No, no quiero decir... No digas nada. Ahora mismo llamo al doctor Guerra. ¿Ya se fue tu amigo el ingeniero? Sí, pero va a volver. ¿Para qué te haces ilusiones, Maricruz? Ese hombre trabaja para la minera y seguro nomás te está sacando información para dársela a sus jefes. ¿Por qué lo crees? Lo lógico, ¿no? Mira, yo no le pedí que me ayudara. Él vino de buena fe a brindarme su ayuda. Porque te está enamorando. Tú ya te estás haciendo ilusiones. Todos los síntomas presagian un mal de esa especialidad. Está pensando en un tumor cerebral, doctor. Puede ser, señor Narváez. ¿Para qué voy a engañarlo? Y debe estar en sus comienzos. Ahora será cuestión de averiguar si es operable o no. Pobre Simón. No pierda tiempo. Si quiere, hablaré a la clínica para que le reserven una habitación para mañana a primera hora. Sí, doctor, por favor. ¿Pero qué le digo a ella? ¿Qué le puedo decir? Ya la he tranquilizado bastante. Muy temprano le mandaré una ambulancia y le recomiendo reposo. ¿Podrá caminar? De momento sí, pero puede tener convulsiones o algo semejante. El mal está afectando la locomoción y la vista. ¿Qué le pasa a Simona? ¿Se ha puesto mal? Sí, don Miguel, muy mal. ¿Tuvo algún disgusto con Octavio? ¿Le habló de la salvaje? No, no. Fue algo repentino. Ella de repente no pudo caminar, se iba de lado y no coordinaba sus movimientos. Entonces, ¿está grave? Yo creo que sí, don Miguel. Esa caída. ¿Y la vio el doctor Guerra? Acaba de irse. Mañana temprano la tienen que internar en la clínica para que la vea un especialista. Lógico. No hay tiempo que perder. Cuando pueda, vaya a verla, don Miguel. O sea, la estima. Dele consuelo y esperanzas. Sí, sí, sí. Ya no llora, Feli. Ya. Esto marcha muy bien. Y Octavio no ha regresado. Pero lo hará. Yo sé que lo hará. Esta vez he visto en sus ojos y oído en sus palabras la decisión. Me ama tanto como para dejar a Simona por mí. Y no voy a rechazarlo. Ya no. Me rindo a este amor desesperado que siento por él. Este amor insatisfecho. Me iré a donde él quiera que lo siga con nuestra niña. Con nuestra pobreza. Un pedazo de pan a su lado me sabrá gloria. Y el cobijo de un árbol me parecerá un palacio. ¿Para qué sufrir más? ¿Para qué pensar que puedo unirme a otro hombre si lo llevo a él adherido a mi ser? Basta de luchar, Maricruz. Basta de resistencia y de rechazo. Octavio, mi amor. Siempre he sido tuya. Y lo seguiré siendo hasta el final de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!